Todo esfuerzo tiene su recompensa. Este es el caso del jugador de la selección de fútbol playa, Eber Ramos, quien recibió el título que lo acredita como licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Gracias a Dios cumplí este objetivo que tenía. Me tardé un poquito de lo debido, pero la perseverancia, la disciplina no la dejé a un lado y gracias a Dios hoy terminé con éxito esto graduándome. Claro, ahorita estamos trabajando con selección, estoy metiéndole al proyecto de nómadas y esperando que en un futuro ya podamos contar con un empleo ya digno, como se le puede decir, ya formal, para que pongamos en ejecución lo que tanto me había costado que es la carrera de turismo. Tras finalizar en 2008 sus estudios de bachillerato en la Barra de Santiago, Aguachapán, donde fue compañero de estudios del exseleccionado Frank Velázquez, se trasladó hacia San Salvador para iniciar la carrera de turismo. El turismo es su pasión y vio coronado todo su esfuerzo al recibir su título en la Universidad Tecnológica de El Salvador, centro de estudios, donde también se desempeña como entrenador de la selección de fútbol playa. Su madre, María Beltrán, se mostró orgullosa por un logro más de su hijo. Bueno, estoy orgullosa, estoy orgullosa y le doy gracias a Dios por permitirme estar este día aquí, en su día tan especial. Ramos llegó a la selección de fútbol playa a finales de 2011 y desde entonces se volvió uno de los más regulares en las convocatorias del entrenador Rudis González Gallo. Participó en el Mundial 2015 de la CONCACAF, que se disputó en nuestro país. También cuenta con dos participaciones en los Juegos Bolivarianos 2014 y 2016, más la Copa UNCACAF de 2014 y 2016. Bahamas 2017 fue su segundo premundial. Con imágenes de Samuel Doño y con reporte de Ítalo Hernández, informó para elgráfico.com Héctor Acosta.